Saludando a Inés Gómez Flores allá en España, igual a Don Dono, a su esposa, con esta hermosa panorámica que es parte más alta de la comunidad de Siloé, así vamos mostrando la ciudad de San Diego de Cali, hoy 30 de septiembre del 23, mientras ustedes ya están en la noche allá, nosotros estamos en la tarde, estos momentos son las 4 de la tarde, acá en la montaña mágica de Siloé, acá en Colombia, acá en el Valle del Cauca, acá en la ciudad de Cali, con esta hermosa panorámica saludamos a Jefferson, también a Don Dono, a su esposa y a Inés, allá en España, desde esta parte alta de la barriga de Siloé, estamos mostrando parte de la ciudad de San Diego de Cali, este es el centro histórico, allá la base aérea de la fuerza aérea colombiana, Marco Fidel Suárez, y este que es el estadio Pascual Guerrero, donde juega el club de Cali. Estamos mostrándoles a ustedes la panorámica de esta parte de la ciudad de San Diego de Cali, con la estrella de Siloé, aquí a fondo, esta es la estrella de Siloé, y así está esta panorámica, este es Cristo Rey, hoy 30 de septiembre, saludando a Inés Gómez Flores allá en España, a Don Antonio, su esposa, a Jefferson y a toda la gente que está con ella. Gracias por ver el video.